Música Hola, soy portador de Buenas Noticias. En los próximos días y a través de esta misma forma van a estar escuchando expresiones, conversaciones de hombres, empresarios, profesionales que quieren compartirles sus experiencias. Son hombres que han logrado transformar sus vidas mediante una forma de una organización que quiero contarles un poco su origen. Y fue creada hace aproximadamente unos 80 años por un norteamericano de origen armenio cuyo nombre es Dimo Shakarian. Este norteamericano llegó a tener uno de los actos ganaderos más grandes de los Estados Unidos. Sin embargo, él como parte de su negocio él le acostumbraba y conocía a mucha gente a empresarios, ganaderos, banqueros, financieros, veterinarios, es decir, abogados, toda una sociedad de profesionales con las cuales él trabajaba. Sin embargo, él, por una cuestión de convicción y de su familiar, él acudía a su iglesia todos los domingos a dar gracias por las bendiciones que recibía durante toda la semana. Sin embargo, ¿qué es lo que encontraba en la iglesia? Encontraba que en la iglesia estaban solamente las mujeres, los niños y los ancianos. Y entonces se preguntaba, bueno, y toda esa cantidad de hombres que yo veo durante mi trabajo en la semana, ¿dónde están? Se dio cuenta pues que el hombre de negocio, el profesional, el fin de semana lo ocupaban unos para ir a navegar en su yate, otros para cabalgar en sus caballos, en su hacienda, otros jugando golf, otros nadando en las playas. Sin embargo, el domingo no iban a su iglesia. Dimos Chacarien, este hombre fue tocado por Dios y Dios le dijo, mira, tenés que hacer algo para que estos hombres conozcan de mí, conozcan de Dios. Y entonces dimos, comienza un diálogo de, bueno, ¿y cómo voy a hacerlo? Si yo soy un empresario, soy un ganadero, ¿cómo voy a hacer esto? Dios le fue revelando a él poco a poco y le hizo ver que el hombre de negocio, el profesional, es una persona que es muy difícil asentarlo y contarle de las cosas de Dios. Entonces, creó lo que fue esta organización y reunió a los hombres de negocio y aquí es donde viene lo interesante, cómo Dios le fue revelando, los llevó a lugares neutrales, no los invitó a su iglesia, porque si lo invitaba a su iglesia, probablemente le decían sí y no llegaba o simplemente le decían no, no me interesa. Entonces, lo juntó en lugares neutrales donde el hombre, el profesional, el empresario está acostumbrado a asistir, por ejemplo, restaurantes, cafeterías, hoteles, lugares neutrales y ahí en esos lugares es donde se da el éxito de esta organización, porque como está constituida por hombres profesionales, son los mismos hombres, son los mismos profesionales los que les comparten a otros hombres cómo era su vida antes de llegar a tener esta experiencia, esta relación con Dios a través de Jesucristo, cómo llegaron a tener esa experiencia y cómo es su vida después de haber tenido esta experiencia. Y créanme que eso ha sido el éxito de esta organización, porque a pesar de que hace 80 años fue creada, esta organización, la fraternidad, la Asociación Internacional de Hombres de Negocios, está en más de 152 países alrededor del mundo y millones de hombres se están congregando y se están reuniendo escuchando a otros hombres de estas experiencias. En Nicaragua, la primera agrupación que se hizo en Nicaragua fue en los años 90, en el año 1990 se creó el primer capítulo, es decir, primera reunión de hombres, empresarios, hombres de negocio, y desde ese momento, de 1990 hasta hoy, hay más de 1.600 grupos que se están reuniendo en todo Nicaragua, en desayunos, en almuerzos, en cenas, en reuniones, donde además de confraternizar, escuchan pues un mensaje de hombres iguales a ellos. Y esto ha sido el éxito de esta organización porque son los mismos hombres los que están haciendo esto. No viene gente de otro mundo ni nada parecido. Y esto tiene su razón y muchas veces la gente se pregunta por qué ocurren tantas cosas en Nicaragua, por ejemplo, que de repente hay una ola enorme de hombres que están matando mujeres. Y no solo en Nicaragua ocurre eso, en los Estados Unidos hombres que compran un arma de guerra se van a un colegio y comienzan a matar niños. Entonces la gente se pregunta qué es lo que está pasando. Pues tiene una razón, tiene un origen esto. Y es que muchas veces nosotros nos engañamos tratando de resolver las cosas de los frutos, de los resultados sin ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema ¿cuál es? Para eso quiero explicarles brevemente y hacer uso un poco de la historia bíblica que conocemos. Cuando nos habla de que Dios creó los cielos, la tierra, los árboles, los animales y todo, cada cosa que iba creando decía y como vio que era bueno entonces hizo tal cosa y como vio que era bueno hizo tal cosa y así fue creando todo lo que hoy tenemos y la obra perfecta de Dios que fue lo último que hizo fue al hombre creó al ser humano y la historia bíblica nos dice que lo creó a su imagen y semejanza y cuál es la imagen de Dios Dios es espíritu la esencia de Dios es espíritu y crea al hombre a su imagen y semejanza lo crea espíritu que coge barro y hace un cuerpo y lo pone una mente entonces el hombre perfecto es espíritu es mente y es cuerpo y esto es el hombre perfecto sin embargo Dios es un Dios de orden y le dijo a Adán que fue el primer hombre creado todo esto es tuyo enseñoríate en él ponerle nombre le dio poder absoluto de enseñoriarse en todo pero como Dios es un Dios de orden le dijo mira de los frutos del paraíso podés comer de todos los frutos menos del fruto de un árbol había un montón pero le dijo de uno no comás del árbol de la ciencia del bien y del mal y Dios fue clarísimo con Adán le dijo porque si comier del fruto de ese árbol ciertamente morirás y que es lo que ocurrió ya ustedes conocen de la misma historia bíblica Adán desobedeció y la sentencia se cumplió Adán murió en ese momento pero ¿qué es lo que murió de Adán? murió su esencia la esencia que Dios le había dado que Dios espíritu muere su espíritu Adán siguió viviendo y la historia nos cuenta que procreó más hijos con Eva y toda la humanidad venimos de Adán somos descendientes de Adán sin embargo algo de él había muerto y era su espíritu por eso Dios como es un Dios de amor entonces envió emisarios mensajeros mandó profetas para tratar de reconciliar al hombre con el Dios creador sin embargo aquí como dicen no le pararon bola más bien los mataban entonces Dios decidió hacerlo por una sola vez y para siempre resolver este problema y mandó a su hijo Jesucristo para que viniera ¿a qué? a pagar la factura la sentencia que Dios le había dado a pagar esa factura ¿cómo? muriendo él al morir él llevándose todos nuestros pecados lo que hizo fue pagar la factura que dejó pendiente Adán Jesús vino pagó la factura se cumplió la sentencia que Dios le había dado ciertamente morirá sin embargo la buena noticia ¿cuál es? que Jesucristo al resucitar nos dio la oportunidad de poder recuperar lo que Adán perdió cuando desobedeció y las muestras del cambio en Adán se dieron de inmediato porque ustedes recuerdan la misma historia bíblica nos cuenta que Dios llegó al paraíso y preguntó Adán ¿dónde estás? ¿y cuál fue la respuesta de Adán? aquí estoy estoy escondido y le dice Dios ¿pero por qué estás escondido? si siempre hemos platicado entonces le dice Adán es que estoy desnudo y Dios le dice pero siempre has estado desnudo ¿por qué hoy te escondes porque estás desnudo? entonces Dios le dice ah ya entiendo lo que ocurrió es que desobedeciste comiste del fruto prohibido y miren cómo se comienza a manifestar la maldad en el ser humano ¿saben cuál fue la respuesta de Adán? es que la mujer que vos me diste me dijo que comiera ese fruto ya le estaba echando la culpa a la mujer le estaba echando la culpa a Dios porque era Dios el culpable por la mujer que le había dado y le pregunta a la mujer ¿y por qué le dijiste a Adán eso? y la mujer le dice es que la serpiente me dijo miren cómo el ser humano comienza a manifestar algo que es muy característico del ser humano es no asumir su responsabilidad es echarle la culpa a otro menos asumir su responsabilidad y de ahí se comienza a manifestar la maldad en el hombre por eso es que el hombre cuando nace cuando viene del vientre de su madre viene muerto su espíritu viene muerto por eso en muchas religiones corren a bautizar al niño porque viene sin el espíritu viene el cuerpo y viene la mente sin embargo tiene que recurrir y dar ese paso que es necesario es recuperar lo que perdió Adán y es recuperar su espíritu y esa es la buena noticia porque estos hombres lo que están haciendo es anunciándole a otros hombres cómo volver a ser el hombre que Dios perfecto el Dios perfecto creó al hombre perfecto y vean esto que Dios mandó a su hijo su hijo vino cumplió e hizo el trabajo sin embargo recuerden que Jesús no podía hacerlo solo tuvo que buscar gente y entonces buscó a los que él creía que podían ayudarle recuerden que había toda una organización religiosa sin embargo Jesús no fue a buscar a los miembros de esa organización religiosa fue a donde estaban unos hombres pescando y le dijo ven yo te voy a ser pescador de hombres se fue y encontró a otro que estaba tejiendo las redes del hombre que usaba el hombre para pescar y le dijo ven yo te voy a ser pescador de hombres con esa gente fue que Jesús arrancó este proyecto al comienzo les dijo ustedes son mis ovejas y yo soy el pastor y es cierto ahí los anduvo pastoreando eran hombres bien complicados tenían unos carácteres duros se leen en las escrituras sin embargo él los pastoreó ahí los anduvo pastoreando después les dijo voy a capacitarlos y los entrenó y les dijo ustedes son mis discípulos y yo soy el maestro y finalmente los graduó les dijo ustedes son mis apóstoles y yo soy el señor y saben lo que le digo la misión que les encargó vayan y cuenten lo que han visto y lo que han oído que los ciegos ven los cojos andan y los mudos hablan vayan y cuenten y que cosa es contar contar es compartir algo que uno ha visto es ser testigo y testificar de algo que uno ha visto y eso es lo que los mandó a hacer a los apóstoles hoy más de dos mil años después Jesucristo está haciendo exactamente lo mismo está llamando a hombres comunes y corrientes para que vayan y cuenten lo que han visto y lo que han oído y eso es lo que van a escuchar y a ver a través de estos meses que vienen de hombres que van a venir ¿a qué? a cumplir esa misión que Jesús les mandó a sus apóstoles vayan y cuenten lo que han visto y lo que han oído estén atentos Buenas tardes mi nombre es Jaime Chamorro Argeñal tengo 55 años nací en una familia de dinero de poder en el centro de Managua en a una cuadra del parque central ahí transcurrió mi niñez hasta los 7 años que nos movimos a las palmas yo vivía con vivíamos con mi abuela mis padres muy religiosos mi familia muy religiosa de de misa todos los domingos y yo crecí en un ambiente digamos bien seguro pero a mí me hizo falta la relación con mi padre eso me me hizo falta a mí sentí que no había relación con mi padre y fui creando inseguridades inseguridades y resentimientos otro elemento que yo diría que me afectó en mi en mi niñez fue que a los 11 años cuando ya vivíamos en las palmas después del terremoto un amigo me llevó a un cine pornográfico y y yo quedé digamos apantallado por la pornografía y y el sexo pues se fue haciendo grande como una bola de nieve se fue haciendo más grande a los 14 años ya visitaba prostíbulos con con amigos con mis hermanos con primos después entró el licor después la 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 marihuana y yo no tenía una noción de de quien era Dios yo sabía quien era Dios pero no lo conocía una cosa es saber que existe y otra cosa es creerle a Dios entonces yo un domingo salía de de misa y me iba a un prostíbulo y no realizaba la relación de que eso me alejaba de Dios crecí sin la noción de de la espiritualidad que he a conocer hasta hace 17 años que me introdujeron a a este movimiento de de hombres de negocio yo nunca pude desarrollar una relación con mi papá pues desde pequeño no no había relación y hace 17 años que yo vine a este movimiento estuve en una situación bien difícil económica y busqué ayuda con mi papá y él me ayudó en cierta forma vendía algunas cosas que tenía pero lo más importante es que en este movimiento yo escuché el testimonio de un padre que se reconcilió con su hijo y cuando yo salí de esa sesión pues yo le pedí a mi papá que quería almorzar con él fuimos a almorzar y yo le pedí perdón a mi papá lo abracé y nos abrazamos pues él me dijo no más bien yo tengo parte de culpa y fue el comienzo de una relación que ha venido desarrollándose y perfeccionándose hasta ahora y yo creo que nos falta mucho espero en Dios que nos falte tener a mi papá más años eso también desembocó en una relación de mi papá con mis otros hermanos que mejoró con ellos hace 17 años yo vine a una primera reunión de este movimiento a los seis meses yo me di cuenta que no estaba bebiendo licor yo bebía casi diario y cuando me di cuenta pues decidí dejar el licor tengo 17 años de no beber tengo 17 años de tener una relación con Dios íntima 17 años que han cambiado mi forma de ver las cosas han cambiado como yo percibo a ese Dios tan grande y tan maravilloso me siento seguro porque yo cada día al levantarme me pongo en oración le pongo en las manos de Dios todo mi casa mis hijos mi esposa mis relaciones mi finanza y ahora he llegado a comprender que la vida que tenemos aquí en la tierra los 80 años los 70 a veces 60 o a veces 90 es un paso nada más hacia una eternidad eternidad es que nunca acaba a una eternidad para siempre a una relación para siempre con Dios y eso ya lo estoy desarrollando desde ahorita desde ahorita yo estoy desarrollando esa relación que ha traído frutos espectaculares ha traído una relación con mis hijos espectacular mi hijo ahorita tiene 17 años el de en medio y y hace un año un chavalo de 16 años pues fui a dejarlo a una fiesta y cuando lo dejé él salió caminando pero se devolvió para decirme algo entonces yo bajé la ventana del carro y él me dijo te quiero mucho y y eso me me conmocionó me impresionó y ratificó que la relación diaria que yo estoy cultivando con ese Dios supremo que mandó a Jesucristo a su único hijo para que pudiéramos tener una relación directa con él tiene sus frutos reales en mi vida actualmente en mi matrimonio que no le puedo decir que no tengo problemas porque todos tenemos problemas porque todos tenemos problemas en cualquier matrimonio tiene problemas pero es un barco que hay que navegarlo que hay que manejarlo y con la ayuda de Dios todo se puede es un poder sobrenatural que actúa en cada detalle de mi vida yo he visto sanaciones no soy yo yo he orado por gente que se ha sanado pero no soy yo el que sano nosotros somos intermediarios de un poder real que se manifiesta en cosas físicas y en cosas intangibles como son las relaciones entre la gente así como sanaciones físicas ese es el mensaje que yo les traía hoy quiero motivarlo a buscar a Dios por medio de la oración la lectura de la Biblia y el congregarse nosotros motivamos a que busquen una iglesia y si no la tienen y si ya la tienen pues asistan a su iglesia tres cosas la oración la lectura y el congregarse eso es básico para una vida plena en el espíritu la espiritualidad es tan importante como hacer ejercicio o como comer bien la espiritualidad puede marcar la diferencia de una vida sana de una vida de éxito y éxito no significa tener un montón de plata y tener un carrazo y tener una casa enorme eso no es éxito hay personas que tienen eso y no pueden dormir así de simple ese es mi mensaje hoy muchas gracias por este tiempo y quiero hacer un llamado con una oración que cambió mi vida el día que yo la hice no la cambió automático porque todo es un proceso es un proceso lento a veces pero es un proceso que si uno se empeña puede lograr una gran diferencia y el llamado dice así Dios Padre Santo te pido perdón por todo mi pecado y perdono a todos aquellos que me hayan hecho daño y te pido me incluyas en el libro de la vida y yo te acepto Jesucristo como mi único salvador y como mi único Señor todo te lo pido en el nombre de Jesús tu hijo amado que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos amén gracias gracias